Música Comenzamos con la primer noticia. La provincia avanza con el Laboratorio de Biología Molecular en Granadero, Baigorria. El Ministerio de Salud Provincial informó que se encuentra en una etapa muy avanzada el nuevo Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Eva Perón de Granadero, Baigorria. Un desarrollo que mejorará considerablemente la capacidad de testeos de la provincia de Santa Fe. Al respecto, el director del Efector Jorge K. Kielstein expresó la importancia de este nuevo laboratorio para la región es que vamos a realizar los análisis correspondientes sin tener que enviarlos a otras localidades o a laboratorios especializados como se viene haciendo hasta ahora. Esto nos permitirá poder obtener mayores resultados en toda la región en corto plazo en testeos de COVID-19. Seguimos con otra noticia. La provincia fijó un tope a la comisión que puede cobrar las apps de delivery a empresas gastronómicas. El secretario de Comercio Interior y Servicio Juan Marcos Aviano anunció que el gobierno de la provincia fijó un tope del 18% a las aplicaciones de comisiones a las aplicaciones de delivery puede imponer a las empresas gastronómicas que el día de la fecha oscilan entre 30 y 36%. Asimismo, confirmó que multó a las empresas pedido ya por hacer caso omiso a una gestión de buenos oficios iniciada por dicha repartición en el mes de junio y resolvió aplicar una penalización de 3 millones de pesos. Vamos a ver la nota. Recién culminamos una videoconferencia con las tres cámaras del sector gastronómico de Rosario, de Santa Fe y de Rafaela, con la que venimos trabajando hace 45 días. Habíamos hecho una acción desde la secretaría planteándole, básicamente la empresa ha pedido ya, en una gestión de buenos oficios, que bajen las comisiones que se cobran en los comercios que tienen sus contratos para delivery debido a que se estaban dando incrementos, a que en el contexto de la pandemia se había hecho esencial y se había convertido en esencial este servicio que se presta. Y bueno, todos los plazos y todo el procedimiento, no habiendo tenido respuestas, el día viernes, por disposición número 12 de nuestra secretaría, hemos resuelto sancionar a la empresa pedido ya con una multa de 3 millones de pesos por no presentar la documentación y por no llevar adelante todo lo que se le indicaba en los distintos procesos que se generaron. Y a su vez, hemos fijado en el banco de la ley de abastecimiento, en uso de nuestras facultades, la comisión que le cobran a los comercios de la provincia de Santa Fe que tienen contrato en el 18%. ¿Cuánto era anteriormente? Bueno, estaba arriba del 30, 35. Lo que se ha comprobado es, en estos meses de pandemia, una actitud de captación de clientes con comisiones más bajas en los primeros meses y luego ir elevándose, claramente con documentación suministrada por la Administración Provincial de Impuestos, insisto, ya que la empresa no respondió y no presentó la documentación, hemos detectado que se ha cuadruplicado la facturación de la empresa en el contexto de la pandemia y que la participación del mercado de pedido ya es del 90%, el 9% RAPI y un 1% Globo. Entonces, claramente ese abuso de posición dominante y estas condiciones realmente abusivas, nos parece que se deben corregir y que se deben plantear desde otro punto de vista en la provincia. Insisto, el sector gastronómico ha trabajado muy bien suministrándonos los contratos, participando junto con nosotros en la elaboración de esto. Esto es sobrepedido ya. Las otras empresas están cobrando en el orden del 18 al 20%, por eso no es algo caprichoso de parte de nosotros ese porcentaje. Y recordar que quienes llevan adelante la tarea de los envíos no perciben nada de ese 35%. Es el pago que cualquiera de ustedes si utiliza estas aplicaciones verá 49 pesos, 59 pesos, eso es lo que cobra el delivery. Acá nosotros no nos estamos metiendo en cuestiones laborales, es un tema comercial de acuerdo entre las partes y que, insisto, es la ley de abastecimiento la que nos está permitiendo intervenir porque este servicio se ha convertido en esencial. Por eso tampoco es que hoy ya se resolvió todo, sino sigue en otras instancias, pero lo cierto es que por estas horas, si la empresa actúa como tiene que actuar, ya debería estar aplicando el 18% como tope de comisión. Seguimos con más noticias. La provincia comienza la desinfección de los establecimientos educativos. El Ministerio de Educación brindó indicaciones y recomendaciones a docentes y asistentes escolares en el marco del retorno al ciclo lectivo el lunes en la provincia de Santa Fe. En este sentido, durante la semana del 27 al 31 de julio, el personal de servicios generales y de mantenimiento volverá a su labor específica a los fines de limpiar y desinfectar los edificios. Quedan exceptuados aquellas personas que poseen factor de riesgo ante el COVID-19. Los equipos directivos son los responsables de organizar las tareas de los asistentes escolares y del personal docente. Todas las actividades deberán realizarse bajo el cumplimiento de los protocolos y recomendaciones establecidos que hacen al cuidado de la salud. En tanto, la segunda y tercera semana, comprendidas entre el 3 y el 18 de agosto, estarán destinadas a la capacitación institucional que compartirán asistentes escolares y docentes a los fines de trabajar sobre el protocolo del Consejo Federal de Educación que indica y ordena los modos de habitar los espacios escolares y los cuidados. Seguimos con otra noticia. Accesos cuidados. La provincia incrementa controles en el ingreso a Santa Fe desde Buenos Aires. En el marco de las medidas dispuestas por el gobernador Omar Perotti, a partir del decreto, desde las 0 horas del lunes, se reforzaron los controles para ingresar a la provincia. Entre las medidas dispuestas, se solicita a quienes no residan en territorio santafesino y provengan de una zona de concirculación comunitaria de COVID-19. El resultado negativo de un hisopado con una antigüedad no mayor a 72 horas. Vamos a ver la nota. Siguiendo todas las directivas de nuestro gobernador, a punto de partida del último decreto del 647-20, donde se estipulaba que todos los no residentes que provinieran de la provincia de Buenos Aires o del Chaco, donde hay circulación comunitaria de coronavirus, de acuerdo a la página del Ministerio de Salud de la Nación, debían presentar un hisopado PCR negativo con un máximo de 72 horas de vigencia y también que el Ministerio de Salud iba a poner alguna otra condición si no se cumplía con esta última, que es el control de la temperatura y el control de la anosmia. Este es un trabajo en equipo que siempre nos señala el señor gobernador, donde también está la Secretaría de Tecnología para la Gestión, con los teléfonos celulares, donde nosotros validamos la documentación que los usuarios de la vía nos presentan y esto quiero significar también que desde el 8 de julio hasta ahora más de 880 vehículos fueron rechazados para ingresar a la provincia de Santa Fe y esto también es una cosa a destacar. La decisión que se ha tomado es establecer procedimientos de test análogos respecto de los transportistas, de varias actividades, los transportistas en sus cuatro modos de transporte. Lo que establecemos es el control de anosmia, de temperatura y como mencionaba Osvaldo, la obligatoriedad de la descarga de la ARS y la información del paro-origen-destino de la carga. Esto nos permite rastrear el viaje de cada transportista y poder detectar en caso de que haya una alerta respecto a alguna sintomatología vinculada con el COVID-19, poder aislar a los contactos que haya tenido este transportista en su tránsito por la provincia de Santa Fe. También hay otras actividades exceptuadas del hisopado negativo que se establecen los test análogos, que son la actividad minera, el personal de salud y las fuerzas de seguridad. Tienen que tener la aplicación sí o sí, lo está verificando la gente de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Si no tiene descargada la app COVID-19 con la información del paro-origen-destino del viaje, no puede ingresar a la provincia. Recordemos, esta información del viaje interprovincial lo tiene que hacer todo transportista. Recordemos que el hisopado negativo y el certificado COVID-negativo es solo para las personas que provienen de una zona de circulación comunitaria del virus y que no tengan residencia en la provincia de Santa Fe. Y recordemos que teniendo en cuenta que el departamento Rosario tiene circulación comunitaria del virus, cualquier persona del departamento Rosario que se traslade a otro departamento de la provincia debe limitarse a hacer las actividades esenciales, es decir, trabajar y después ir a su casa y no debe socializar. Seguimos con otra noticia. COVID-19. Martorano participó de un encuentro virtual con funcionarios nacionales y de otras provincias. La ministra de Salud Provincial, Sonia Martorano, participó el lunes de un encuentro virtual junto a sus pares de diversas provincias, organizado por la Secretaría de Equidad de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Se trata de un ciclo de encuentros virtuales para el intercambio de experiencias provinciales e internacionales a través de sus protagonistas. Estos encuentros constituyen un canal de gestión del conocimiento que construyen las provincias e invitados internacionales a partir de las acciones de fortalecimiento del sistema de salud que despliegan el contexto de la pandemia. Vamos a la siguiente noticia. Perotti. Vamos a acompañar la recuperación económica de la provincia. El gobernador de la provincia Santa Fe se refirió este viernes a la situación actual de la pandemia del COVID-19. Lo hizo en el marco de la firma de convenios con clubes de la Ciudad de Esperanza. En la oportunidad, Perotti agradeció a los santafesinos el esfuerzo hecho. Eso nos permite tener una situación diferente, estar en distanciamiento y no aislamiento. Esto es lo que nos permitió que muchas actividades económicas esenciales puedan desarrollarse desde el primer momento y muchas otras fueran reincorporándose poco a poco. Terminamos con las noticias provinciales. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida seguimos con más estilo RPM. Quédate con nosotros en Canal 5 Santa Fe. Ya regresamos con más noticias.